El gobernador de Nueva York, Enryu Cuomo, ha anunciado la firma de una orden ejecutiva, un decreto ley de aplicación obligatoria, que establecerá que el estado de Nueva York está en contra del movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones. Según la orden ejecutiva, las empresas que boicoteen a Israel, serán a su vez, boicoteadas por el estado de Nueva York. Durante 10 años, el movimiento social boicot, desinversión y sanciones, BDS, se ha dedicado a desafiar al estado de Israel, como protesta por su política de represión sobre la población palestina. Este movimiento, tal y como indica su nombre, ha impulsado campañas de boicot, desinversión y sanciones a Israel, como medida de presión y sensibilización social ante sus abusos. El movimiento tiene una especial fuerza en los campus universitarios, donde ejerce una continua presión sobre las administraciones universitarias, para que se posicione en contra de las políticas expansionistas y antipalestinas israeles. La orden ejecutiva firmada por el gobernador Cuomo, llevará a realizar una lista de empresas e instituciones privadas que hayan mostrado su apoyo al movimiento BDS, y obligará a todos los departamentos pertenecientes al gobierno a desprenderse de cualquier acuerdo o negocio con dichas empresas u organizaciones. Es decir, el gobierno boicoteará a todas aquellas empresas que boicoten o denuncien a Israel en el estado de Nueva York. Mucha gente ha denunciado esta maniobra como una grave violación de la libertad de expresión, alegando además que el BDS es una organización pacífica y pacifista, que no representa ninguna amenaza para los Estados Unidos o para Nueva York. En este caso, llama la atención que el gobernador de Nueva York haya impulsado esta orden ejecutiva por decreto, sin someterla a votación en el parlamento estatal, lo que ha levantado muchas críticas, acusando al gobernador de tirano. Asimismo, la maniobra pone sobre la mesa el extraordinario nivel de control que el lobby judío ejerce en Estados Unidos, donde consigue marcar su política hasta niveles insospechados.